En la funda de un violín les fabrique un cementerio a las moras que no nos comimos Puse larvas para poder protegerlas y murallas hechas con corchos de vino Con la cera derretida hice montañas de un blanco resplandeciente Yo como un niño fabricando estos inventos, tú salvando a tus pacientes Y yo sé de sobre que sin ti no soy feliz Y yo seré tu sombra si así siento tu sentir Tú, mi luz azul, duerme junto a mí Nuestro amor siempre será imperfectamente precioso Como niños que se salen al colorear Dentro de la funda coloquio una foto tuya Y todas las larvas te apodaron nuestra luna Cuando cerraste mi puerta no cerraste mi casa sino mi forma de verla Dios me ha concedido un deseo Y yo prefiero estar contigo que al morir ir al cielo Y yo sé de sobre que sin ti no soy feliz Y yo seré tu sombra si así siento tu sentir Tú, mi luz azul, duerme junto a mí Y yo sé de sobre que sin ti no soy feliz Y yo sé que sin ti no soy feliz Tú, mi luz azul, duerme mucha feliz Y yo sé que sin ti no soy feliz Gracias.